Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y en este caso, luego del reclamo de la canciller alemana Angela Merkel hacia Barack Obama por la sospecha de que el gobierno de Estados Unidos había intervenido su celular, Merkel viajó a Bruselas, Bélgica, para participar en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, donde además del tema migratorio, también se agendó el supuesto espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana hacia Francia y Alemania, por lo que se espera un fuerte rechazo a dichas prácticas. Síbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.